Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más con mi family vlogs. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Es un placer enorme estar con ustedes. Muchísimas gracias por el cariño, por tomarse el tiempo de ver mis videos y de comentar. A las que comentan positivo y negativo, vengan para acá, que aquí hay amor para todas. Yo me río cada vez que leo los comentarios que se van a la vajilla de spam, pero si se van a ir a la vajilla o al canasto de spam o basura, es porque eso contiene, lamentablemente. Demasiada maldad en el mundo, de verdad que uno está viendo las cosas que están pasando y uno dobla las rodillas, corazones, pero ¿qué se va a hacer? No se puede tener todo, no se puede ser uno bueno, bueno. Miren, estoy luciendo mis cuchillos, ahora sí ya los coloqué, pero de esto les abro más adelantito, porque lo importante es lo importante, las princesas estuvieron recibiendo paquetes. Chicas. Están ansiosas, ellas, ansiosas. Miren, estos paquetes los estuvieron recibiendo de la compañía que se llama así, Get Hugged. ¿Cómo se dice? Get Hugged. Es como... Abrazo. Como, ajá, amor. Get a Hugged. ¿Gay Hugged? Get a Hugged. Uy, lo pueden encontrar en la descripción del video, pero las princesas van a abrirlo. No, no. Porque esos, ¿cómo dice realmente? Lea bien, que usted ve como hunde. Dice Get Hugged. Aquí dice Get Hugged, pero también aquí dice Get a Hugged. Oh, ok. Pues sí, las princesas van a abrir esos paquetes porque esos paquetes son para ellas. Les dejo el enlace en la descripción del video. Esos son paquetes de Amazon, son productos de Amazon. Pero déjeme enfocado que me tienen loca por abrir ese paquete de la compañía Get Hugged. Creo que son unos ositos, porque si dice, tengo un abrazo, es porque son osos. ¿Necesita ayuda? No. Ah, no, eso sí no necesitan ayuda. Dígame ustedes la ansiedad. Vamos a ver qué contiene este paquete. Mira, chicas, aquí hay una tarjeta. Mira, te voy a decir qué dice. Hola, mi nombre es... Oh, no tengo ninguno de ellos. Creo que te gustaría ayudarme con uno, porque yo nací. Yo nací para ti y yo siempre seré con ti. Yo te voy a comfortar cuando eres triste. Yo estaré con ti cuando eres feliz. Y yo estaré con ti durante años. Yo estaré con ti por años. Yo estaría feliz si me pudieras siempre mantenerme a tu lado. para que podamos explorar el mundo juntos. Y yo estaré con ti. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 maradiaga me estaba llamando mi esposo y se me cortó la emoción que estaba con ustedes pero miren qué bonito chicas esto se lo pueden estar quitando si ustedes no lo quieren por ejemplo se lo puede estar quitando y esto va en el celular así y si no por lo puede usar de brazalete esto va enganchados en el teléfono este agarra su telefonito y anda hablando de hecho lo puede andar así colgado el celular aquí colgado y esto que cuelga así y puede andarlo como usted quiera que ya lo saben enlace la tienda epsi va a estar en la descripción del vídeo ahora reinas vamos a otra cosa mariposo tengo que hacer otras cositas oigan amores en uno de los comentarios que estaba en spa que en spam que me ha estado haciendo cosquillita allí es que alguien me dijo este que fuera original y que hablara como yo hablo porque yo hablo igualito me dijeron a la catracha a la cruz tv yo no sé si hablamos iguales pero si hablamos iguales no es porque le copeo es porque yo también soy catracha ok catracha casada con un dominicano y nosotros decimos ustedes oigan ustedes eso es normal para nosotros decir así ustedes miren esto y lo otro no es que le copio es que yo soy de ella también lo que pasa que a veces me revuelve con el dominicano porque me junto con dominicano mi esposo es dominicano y las cosas se le pegan a uno es lamentable pero los acentos y las cosas se le pegan a uno lo que no se me pega son los idiomas pero ese es así y no me van a dejar mentirosa que eso es así si estás casada con un mexicano y te juntas con mexicano empiezas a hablar como los mexicanos eso es lo que pasa esa es la realidad es maña de uno mala costumbre tal vez a lo mejor pero mi acento hondureño lo que se hereda no se hurta que tengo malas palabras mal vocabulario que no soy fin así hablando no tampoco le voy a venir a hablar aquí a ustedes con palabras finas que ni sé yo qué significa yo soy como soy y si cometo errores pues perdónenme pero dios mío sean más serio hombre sea más serio miren este ustedes que es como un rosario oigan ustedes ahí está la palabra ustedes porque es que es normal para mí este es un rosario lindo hermoso está este este me encanta hasta para mí y así igual lo ponen el teléfono holanda colgado como sea bueno seguimos ahorita